El Amos Para mí Es un gozo Presentar a la joven más bella de esta iglesia Mi hija María Jesús Ya son cuarenta y uno Ya no se cae la jovencita Le rea Jesús Aleluya para mí Este es un gozo Estar aquí con ustedes compartiendo Fue una sorpresa Que quería darles No se los dije a nadie Con Goyín Yo hablaba mucho Con Cera Y calladita Y Hablé con José Y le dije Necesito que me recorra Si puede Y me dijo Claro que sí Le dije Le quiero dar la sorpresa No era con viejitos Y a mami Pero quiero ver la iglesia también Y estoy despasada Pero voy a volver pronto ¿Sabes? Y estoy despasada aquí Y Estaba yo contenta Estaba que ya no van a llegar este día Para darles la sorpresa a ustedes Grace me vio Cuando yo iba a llegar Y yo La hacía así Y ella sonriendo Yo le hice Para que no dijera nada Raúl le envía saludos Estamos allá Estamos concluyendo Necesitamente Con Palemey Y Nos gozamos mucho Los cultos allá Hermanos Ustedes No se pueden crejar Los cultos allá Empiezan a las 10 de la mañana Con la escuela bíblica Hasta las 12 del día Le dan una hora Para que comas Y todavía a las 4 de la tarde No se ha acabado el culto Y allí nadie se queja Ni se levanta Ni protesta Los niños De 2 y 3 años Alrededor de la tarde De rodillas Oran Y me acordé Para que nosotros Chiquito ¿Algo que? Allí no hay iPad Allí no hay iPhone Allí no es La hora de la predica Vamos a llevárselos aparte Aquí tomo un librito Para que coloree No Aquí los niños Tienen que escuchar palabras Como todo el mundo Y es una bendición Bien grande La gente Pero aquí hay Una bendición especial Amén Aquí surgen unos milagros Que en todos los lugares Surgen Amén Y ustedes saben De lo que yo les hablo Amén Amén Este Pues estoy trabajando mucho Trabajo muy fuerte El trabajo Un trabajo de hombre Y estamos A un niño trabajando Pero Bueno Le dije a mami Yo quiero predicar Y Pues Puse Bajo el tema Que no se te pegue La cizaña Ese es el tema Para la predica De hoy Porque precisamente Yo trabajo Arrancando Una de las cosas Que hago Es arrancar cizaña Es mi trabajo Yo trabajo En la labranza De la tierra Trabajo en jardinería Y una de las cosas Que tengo que hacer Es arrancar La cizaña Y he aprendido A diferenciar Lo que es La buena hierba Y la mala hierba Y precisamente Vengo a hablarles Sobre el trigo Y la cizaña Así que Esta última Para hoy es Que no se te pegue La cizaña Vamos a estar Puestos de pies Vamos A orar Voy a cantar Este es un cántico Primero Y luego el tercer Y luego el tercer El otro Repasarás Trabajando Trabajando Y luego el tercer Con el segundo Con el segundo Cártico Siempre Dice Filosa El valle de esta noche Siempre La luz en la luz Siempre La inspiración del alma En forma de canción Estrella De la mañana 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 Río y sol Encierra para mí Lo veo De la mañana 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 no solamente pensaba que enseguida tomando la vista y me eché cantándole es un poquito de muchos años damos gracias al Señor por los músicos de la iglesia que se le han hecho muchos años por eso y en la otra la cinta de Céu la de Calvi y yo solamente pensaba en ese tiempo y entonces yo inclusive les llamaba necesito dar el consejo porque yo cuando vaya para allá yo quiero que ustedes me sacan en la coquinar y gracias al Señor el Señor contestó mi petición estamos aquí gozándonos con el Señor no se me sienten vamos a hacer una pequeña oración y leer la palabra Gloria a Dios yo sé que hay muchos cansaditos y hay gente que trabaja y hay gente que trabaja en la oficina pero y el cansancio es otro tipo mental pero hay gente que trabaja con el cuerpo Amén y yo lo entiendo porque yo tengo un trabajo que landscaping es fuerte y la verdad es que estoy que tengo que levantar de la cama y le puse un nuevo tema como les dije para los que llegaron les sienta que no se te peguen las islañas vamos al libro de Mateos capítulo 13 del 24 al 30 vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña hasta ahora Gloria a Jesús Mateos 13 del 24 al 30 Gloria a Jesús cuando todos lo tengan digan amén dice la palabra en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo les refirió otra palabra diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino buen enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del Padre de la familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo donde pues tiene cizaña y de donde pues tiene cizaña él le dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él le dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero que el Señor añada salud y bendición a su santa y divina palabra cienga sus ojos Padre en esta obra vengo delante de tu presencia te pido que me quites y que te pongas tú que pases un carrón encendido con las labios y que Señor tú me puedas dar Señor en el interior para yo poder Señor darle la enseñanza según lo que tú quieres que el pueblo aprenda Señor yo sé que la palabra Señor corta de una forma y luego corta de otra manera te pido Señor que hoy penetre de la manera que tú quieres que sea y que la gloria siempre sea para ti te pido que tú tomes el control de todas las cosas la gloria siempre es tuya y te pido Señor que tú Señor imparta Señor oh Padre de la gloria edificación alegría consolación y exhortación edificación para que crezcan consolación si hay alguien que necesita consuelo que de alguna otra forma durante el culto tú le bromas y exhortación para que Señor no se despíe y no Señor se salga del camino en el nombre de Jesús bendícelo y guardamos amén y este es el mensaje gloria a Jesús que venía a mi mente durante las horas de trabajo yo llegando con la cizaña la parábola de la cizaña gloria a Jesús es interesante y lo interesante para traer al pueblo porque nunca yo no soy persona de labrar la piedra pero comencé a aprender y a diferenciar una cosa de la otra mientras le paró en el trabajo y sé que aquellas personas que siembran conocen de lo que yo les estoy hablando pero no todos lo conocen porque no todos labran la tierra gloria a Jesús y una de las cosas que el Señor nos enseña en la palabra que todo lo que nosotros siempre nos vamos a cosechar eso siempre es así eso es y es de vida siempre si tú siembras cosas bueno te va a dar buen fruto si siembras una mala cebita va a dar buen fruto y precisamente ¿verdad? lo que podemos ver en esta palabra es que mientras se hablen con la palabra podemos notar que en uno de los versículos dice que el enemigo vino de noche y se prosistaña y muchas veces nosotros vamos no todo el tiempo va a ser un momento de esplendor llega un momento que las tinieblas siempre se acercan porque esto todo es simbólico y entonces las tinieblas se acercan para atacar o sea no solamente tiene que ser por la noche sino que el enemigo hace que hay fuerzas espirituales por eso nosotros tenemos batallas espirituales entre la luz y las tinieblas y cuando aquí se apaga la tinieblas está hablando de la tinieblas del reino de Satanás y dice gloria a Jesús aleluya que durante la noche vino un enemigo y en el campo en el jardín donde el sembrador había sembrado buena semilla vino ese enemigo y sembró mala semilla sin que los demás se dieran cuenta o sea que el enemigo entreteje cosas en trasmayos y muchas veces no nos son amigos ni nos estamos dando cuenta y cuando ven a ver que explota el problema y viene el ataque del enemigo y se levanta el enemigo en contra de la iglesia se levanta el enemigo en contra de los hijos se levanta el enemigo en contra de tu casa se levanta el enemigo en contra de tu familia por eso que el señor nos dice ven a ti o raro porque vuestra pensada es que hablo como león y el que anda buscando a quien devora pero usted como lo dice dice firme en la fe si él logra arrancarte la fe y la esperanza se infiltra porque la entretilidad se abre por la entretilidad se abre pues que el enemigo toma ventaja de ti por eso que aunque tú estés pasando por el proceso que tú estabas pasando y estás atravesando lo viene es el proceso mira el señor de frente cree a él porque después del proceso viene la victoria pero es necesario como decía el señor que a través de muchas tripulaciones entreguemos al reino de los cielos ¿sabes? nos estamos hablando de para de sufrir para de sufrir que lo duro en todo color de rosa pero el señor te dice en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo he vencido al mundo ¿cuánto no la vamos? ¿sabes? vemos entre los cielos un falso río Jesús se refiere al enemigo de las almas que el único propósito es sembrar guerras discordias divisiones malas intenciones desacuerdos traiciones rechazo odio venganza ira contienda enojo la mala hierba fue precisamente sembrada con el único y exclusivo propósito de tratar de ahogar la buena semilla ¿cuántos están entendiendo? perfecto para ver el buen fruto o la buena semilla que el sembrador vino a sembrar pero voy a explicarte ahora la parábola para que puedas entender una y otra cosa de lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo porque muchas veces el Señor le hablaba a los de él con palabras para que escuchándolo entendiera y viéndolo no hubiera entonces una de las cosas que me quiero enseñar antes que nada dale a la palabra que está ayudado y dice que no se te pegue la cizaña el campo que hace en el rey y todo el que tiene la palabra no puede ir observando el campo representa al mundo la buena semilla representa a los hijos del reino de Dios la mala semilla o sea la cizaña son los hijos del maligno la cosecha es el fin del mundo los sedadores son los ángeles y el granero representa el cielo pronto subirá un evento que se habla muy tarde el día grande y manifiesto donde la buena semilla será quitada y la mala hierba será nada en manojos para ser quemada y cuando habla aquí será nada el maluco para ser quemada está hablando del lago de fuego y azufre que está preparado para los hijos de desobediencia los demonios y el diablo la buena semilla será llevada al granero seremos levantados conjuntamente con él en las nubes y allí estaremos para siempre con él cuando se esperen en esta hora el hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a los que pecan y a los que hacen pecar a otros también serán lanzados al lago del fuego allí será el chorro y el rubín de dientes entonces los justos brillarán en el reino de su padre como el sol el que tenga oídos para abrir hoy a lo que el espíritu quiera decirle a esta iglesia el sembrador es el salvador todo lo que proviene de Dios es bueno el perdón de pecados el lavamiento de sangre su amor por ti por eso el primer mandamiento es ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo pero hay gente que tú lo ves y necesitan realmente reconciliación con el Señor porque dicen que aman pero la verdad es que no lo demuestran Jesús dijo este pueblo me honra pero su corazón está lejos de mí y no es un mandamiento que solo les ha sido enseñado hay gente que te puede empajarse a toda la Biblia pero no la practica y sabes algo dice la Biblia que los demonios y el diablo se sabe la Biblia mejor que tu teo y son angeles caídos los demonios que creen y tiemblan ante la presencia de ser ¿sabes? hay gente que necesita reconciliación y vive solamente una apariencia y sabes cuando yo quiero decirte algo me puse como ejemplo yo misma porque no me gusta con el de el plan aquí porque eso es antinético porque la persona se puede ofender me pongo yo porque yo también que se saña en un tiempo yo amanecí a ser pero no era y yo yo tuve que trabajar de proceso en proceso y de quebrantamiento en quebrantamiento y así Dios tiene que hacer muchas veces en la vida de nosotros quebrantarnos rompernos como la vasija para hacernos de nuevo para que podamos caer en el camino para que podamos hacer las cosas como él nos manda y no como a nosotros nos da la gala ¿cuántos pueden adorar a él? ¿sabes? cuando la palabra se defiere a alguien incircunciso es una persona impura es una persona y veamos una de las cosas que podemos ver en el Nuevo Testamento es los fariseos los fariseos se sabían en la ley de los test ellos se ponían a hablar de la ley de los test pero no era una experiencia había solamente apariencia pero no había vivencia de lo que ellos mismos hablaban solamente había religión solamente había religión lo de Jesús y Jesús ¿sabes cómo lo llamó? según otros pintados de blanco que tienen apariencia de piedra pero llegan a la eficacia de ella a estos evitan a estos evitan o sea que no solamente lo dejas te dice evita evita esas personas alejate de ellos no compartas lo que están haciendo no escuches lo que le están diciendo si ya están tus oídos y en esta hora se no quiere que en esta hora te pongan gríngolas gríngolas para que no puedan mirar ni para allá ni para allá así le hacen a los caballos y a los animales le ponen gríngolas para que se mantengan en dirección derecha ponte gríngolas en esta hora mantente en lo correcto que tus pies no se desvíen ni a derecha ni a izquierda no te dejes seducir por Satanás y los demonios te andan para quitarte y robarte la salvación y robarte la paz y robarte las bendiciones que Dios tiene para ti cuántos pueden adorar y me puse como ejemplo porque nadie puede hablar de lo que va a vivir hay gente que te vienen a hablar pero si tú no tienes experiencia tú no puedes hablar de lo que no has vivido como Dios tuvo que trabajar conmigo y levantarme por eso estoy aquí en esta hora hablándote porque Dios quiere trabajar contigo de la misma forma que trabajó conmigo lo es Jesús aleluya mi alma que bendice el cristiano fiel y maduro es el que da la calidad de la buena cosecha se mantiene en el lugar que Dios le pone y aunque esté loqueado de mala hierba da una buena cosecha y da la cosecha que tiene que dar cuando vamos al libro de Génesis vemos dos personajes en el principio de la creación casa vemos a Caín y vemos Abel dice la Biblia que Caín estaba a cargo de la siembra y cuando yo me puse a analizar esto por convicción que el Señor me dio esta interpretación cuando sembraba ese tirado semilla simboliza el evangelista Caín mira el evangelista es tirado a la semilla para traer el fruto y buena semilla y vemos Abel Abel es el cristiano del pastor el pastor de ovejas y no es que estoy tirándole a nadie en específico no me vayan a mal interpretar lo que quiero decir es que a veces no todos son lo que son y vemos acá que cuando llegó el momento del sacrificio cuando llegó el momento del sacrificio de dar lo mejor que tenía que dar el sacó lo menos y le dio lo menos a Dios y hay gente que Dios le está pidiendo que sacrifiquen cosas y que ven la calidad de cristiano que tienen que dar y no lo hacen y Dios no quiere más Dios o eres o no eres o somos o no somos entonces cuando le tocó a ver sacrificar sacrificar es una pena que no yo le voy a dar lo mejor aleluya Dios no quiere es mero sacrificio un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar y dice que se acabe lo mejor y le ofreció al Señor y cuando el Señor confrontó a Caín y nadie se viste lo que hizo solo que estoy hablando por encima para los demás no lo tenía en la mente tu hermano me dio lo mejor pero por qué no me dio la sobra yo no necesito eso yo se molestó y le dio cero le dio envidia de su hermano y lo mató y todavía en el Nuevo Testamento se habla de la sangre de Abel aún en el Nuevo Testamento ¿por qué? porque muchas veces nosotros Dios no te manda más y no queremos hacer lo que Dios no manda hacer como tenemos que hacerlo pero queremos matar a todo aquel que Dios levanta y que el Señor entregó y el que se soñó y el que dijo yo voy a hacer lo que Dios a mí me va me dijo que hiciera y viene y ahora la muera semilla dale la mano porque está al tu lado y que no se te pegue la cizaña yo te voy a después explicar varias de las cizañas que yo tuve que regar yo no tuve que trabajar con ella porque no es fácil porque es que el proceso no es fácil ¿sabe? ¿sabe lo que le hizo a señora Moisés? esto no estaba ni escrito lo puso a posteriori a pastorear cabras cabros ni siquiera fueron ovejas eran cabros y no es fácil porque es que por lo que le iba a diría Lugui no era nada de fácil no era nada de fácil lo que le iba a tener en sus manos no le puso ovejas le puso cabros vamos por ahí ahora a Dios saludos a Lisa gloria a Jesús la delucha me dice gloria a Jesús el Señor me puso a cambiar cizaña que trabajito y de eso voy a hablar más adelante gloria a Jesús salve salve gloria a Dios sabrán nosotros podemos engañar por apariencia a todo el que nos pone pero Dios no puede ser engañado todo por el hombre sembrado eso también cosechará y las cosas que se ven en parte en el día venidero se van a ver completamente abiertas por eso es necesario que desde hoy procures aprovechar procures dirigirte con un obrero aprobado que no tenga nada que haber en tu salto hoy es tu tiempo hoy es tu espacio hoy es tu oportunidad para que de levante sale lucha mi alma que bendice no podemos engañar al Señor el Señor escudriña nuestros corazones y Dios espera de nosotros la mejor semilla como la mala hierba tratándole para esperar algo que realmente no somos y tenemos que ser como nosotros yo arranco los wikis como se dice en el centro la sembrada llena lo de Jesús y cuando yo llegué a casa de María al jardín de este mi hermano Chibi yo veía el morchito que lo estaba observando y yo le dije a mami aquí hay si sal de verdad y no te estoy hablando en lo espiritual porque va a haber una mujer de Dios y ella sabe distinguir lo que es el trigo espiritual y la cesáña también espiritual te estoy hablando en lo literal y ella me dice de verdad igual yo ya me voy a la y de verdad eso es cesáña wow porque si eso es cesáña hay medidas en el jardín el jardín bien lindo lleno de flores de porches bien limpiecitos y las cesáñas ahí me di a gloria a Jesús aleluya y rápido identifique lo que era la mala hierba y le dije a mami eso es cesáña gloria a Jesús hay que aprender a identificar lo malo de lo bueno sabes en una canción el Señor me llamó a siete días de ayuno me eran parciales de seis de la mañana a seis de la tarde se supone que cuando tú hagas ayuda que tu hermano que tu mano derecha no sepa nada de lo que es el objeto eso es el silencio entre tú y Dios yo me mandó a la mano buscando de siete días recuerdo que hay una pastora que es que en mi yo paso nadie sabía nada la pastora porque era vencida me puso las manos y me dio siete días de ayuno me diste siete veces más te doy el espíritu de discernimiento para que puedas discernir lo que viene de mí lo que no viene de mí hermano y yo tengo el peruero pero yo te lo hizo mi hermano me dice tú tienes ojo de águila mi mami sabe que tienes el peruero porque aunque yo no veo bien puede caer de noche un diamante y yo lo veo y ustedes saben de lo peor es este hombre porque en esta iglesia pasan a ese tipo de milagros caen piedras y mi hermana me dice pero ¿cómo tú lo ves si yo no lo veo? ¿cómo tú lo ves cuando caes y cuando crees de algo míralo ahí ahí mismo está pero ¿cómo tú lo viste si yo no lo veo? yo no sé me diste en los ojos de águila y fue una de las cosas que el Señor me dio para la gloria del Señor en ayuno y yo de Jesús la gloria del Señor pero al que más se le da también va a ser levantada siete días en ayuno siete veces más me dio discernimiento para yo saber también es así que yo le he podido dar el abrazo el Dios te bendiga a un hermano y el mismo Espíritu Santo Sergio una puesta en mi corazón y me dice cuidado con la reacción me pasó eso aquí y yo dije Dios mío pero yo caigo ¿sabes qué? no digo nada me caigo solamente voy en corazón pero entonces distancia y la gloria porque eso el Señor hace mi iglesia el Espíritu Santo pudrina los corazones y yo estaba aquí en una oración cuando Rechal contó que él y la esposa estaban hablando y de momento cuando llegan a la iglesia me acusa la esposa del barco y me dice ustedes estaban hablando tal y tal y tal y tal y yo ahí todo lo que hablan en secreto porque Dios es justo y Dios no está de acuerdo con la injusticia gloria a Jesús sale mucha gloria a Jesús ¿sabes? hay una es una cesárea que es una enredadera yo trabajo en el trabajo y veo esos instantes que es una enredadera y se enreda encima y hace de dos de de buen fruto de la buena hierba de la buena planta de la flor y se enreda y ella se enreda entre medio y coge y la amarra y hay personas así cuando tú vienes a ver forma tremenda enjevadera y tremendo y el jefe jinche que tú te dejás para atrás y hay un arma muy polidosa que el enemigo usa entre muchas de ellas que es el bochinche y es como una enredadera cuando tú vienes a ver explota tremendo bochinche y se forma tremendo cebulú y tú te quedas como ¿es esto? sí porque así es que obla el enemigo él siempre las insañas de enredadera y cuando tú vienes a ver se lleva el gelado a medio mundo y si te dejan llevar te lleva el gelado a ti también ¿cuántos pueden adorar a Dios? las medias verdades sí esto es verdad parte verdad y parte mentira vos dices la parte que le conviene pero la otra parte no la dices porque no le conviene tú sabes que va a estar esto no le conviene porque me va a discutir a mí y Dios está llamando a que seamos de una sola pieza ¿sabes algo hermano? la Biblia dice que cuando los instrumentos en el Antiguo Testamento fueron hechos para el Templo de Salomón dice que era de una sola pieza de una sola pieza Dios está llamando a mucha gente de una sola pieza porque cuando se cae si es injertado se despega se rompe pero de una sola pieza y Dios quiere que seamos íderos cuando nadie lo nota no de Jesús mi alma te bendice otra cizaña que tiene puyitas que yo pude que le echa aquí tengo a tu golpe llene ese tipo de cizaña y duele se te incona bien fuerte y esto me acuerdo a un proverbio de la Biblia cuando dice hay palabras que son como golpes de espada hay palabras que son como golpes de espada que cuando tú vienes a ver te sueltan una palabra que eso fue como si te hubieras quedado un puñal te dijeron de tal forma como dice la Biblia que cogieron la palabra del buen samaritano y cogieron a aquel hombre le metieron una paliza y lo dejaron medio fuerte hay veces que literalmente no te matan pero te matan con una palabra que tú te tiras a llorar y que no te quisieran ni levantarte de la cama y está ese tipo de cizaña que te golpea y te hierve y yo metí con esa cizaña en forma de puya las heridas vienen para destruir pero Dios dice yo he venido para sanar tu herida que salva a los quebrantados de corazón y sana y venta todas las heridas y para eso el Señor está en esta hora porque Él quiere levantarte Él quiere restaurarte Él quiere sanarte Él quiere limpiar la iglesia Él quiere el mundo se trae esa prisión pero confía llueve en sí las heridas vi otra cizaña y comencé a arrancarla y sabe lo que me pasó me empezó con un crash cuando yo vine a ver al otro día y en el paco florecía el crash florecida florecida y el picor no me dejaba ni dormir me volvía loca el picor y se regaba poco a poco por mi cuerpo así el enemigo también hace comienza sembrando lo malo dentro de ti y poco a poco te va llevando y llevando y llevando hasta que el potrer estado tuyo viene siendo peor que el primero entra en siete peores y cuando tú vienes a ver a hacer las cosas ¿por qué yo hice? ¿por qué yo hice? después que el Señor por mí te cae porque el Señor por mí me distrae el lodo y yo te voy a decir que pensamos de pente que te voy a dejar y entonces como que tú reaccionas como pude haber sido engañado engañada por el niño como yo pude haber caído en este lugar tan bajo porque el enemigo te pone herendas y te ciega ¿sabes? debes saber cómo arrancar la cizaña para no llevarte la buena hierba debes coger con una espátula encajarla para abajo y alarla o ponerla por la boca arriba y alar para arriba pero tienes que estar consciente que no dejes dar raíz porque si la raíz es profunda va a volver a salir y hay gente que lo que le gusta es que le pasen la mano pero cuando viene Dios y le hace y te cascara la llavita ay eso me duele eso no lo vas a tocar porque no les conviene y hay tumores que Dios tiene que esquipar los de Jair porque si no siguen saliendo saliendo con una espátula y saliendo y de Dios un espíritu recto dentro de la mano la bajo mi mano de mi mano Dios decía traído a mí aleluya porque un corazón con trito y humillado jamás Dios desprezca pero que en la vida cuando era siendo perseguido por el ejército de Saúl digo para que me mate el hombre que me mate Dios ¿sabes por qué? porque Dios tiene más misericordia del hombre que el mismo hombre de los otros hombres el mismo hombre que falla que peca que hace 20 mil barbaridades lo que quiere es aplastar y destruir al otro ser hermano que silencio se va a dar los ojos ¿cuántos pueden adorarnos de corazón? el enemigo te duerme después deje para destruir a ti a los tuyos y tú ni te das cuenta y debes saber cómo arrancar la buena la mala cizaña ¿sabes? a veces si tú no la cargas bien cuando tú no la cargas bien sale bien pequeñita por alguna vez bien bebe la cizaña pero cuando le encajas las pátulas ahí la javi se soco así de larga una javi se soco una javi se soco una javi se soco en el brazo yo me di con con una cizaña que yo la partía botaba con una leche otro tipo de cizaña y cuando la javi se soco te cae te duerme ese hermano como que te arde y hay veces que el enemigo viene y te duerme y tú ahí 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 dormido dormido y cuando vienes a ver te tiene tremenda treta y se levanta en contra de los tuyos y los de tu casa para tratar de destruirte y cuando te dejo te cogió desprevenido tú no oras tú no ayunas tú no sacas tiempo para leer la biblia te viene todo todo el tiempo hay entretenido con 20 mil cosas menos por lo que tienes que hacer y les abre tus ojos Dios quiere que des el fruto que tienes que dar Dios quiere que salga de ti la semilla que tienes que dar gloria a Jesús aleluya Dios quiere que seas la buena hierba en medio de su jardín no buscando gloria no tratando de ser mejor que los demás no tratando de aplastar a los demás no tratando de sintiéndote menos pero tampoco más que nadie el único gran yo soy el que soy es el que es hoy y será el eterno cuantos pueden adorar a Dios gloria a Jesús Dios quiere que tú es la buena calidad de fruto y la buena calidad de semilla sin importar lo que tú recibas Dios no quiere apariencias Dios está llamando a que seamos a la pureza de manos a la limpieza de manos y puros de corazón como decía el sangrista a la piedra a la piedra a la paz a la bondad a la mansedumbre hay que hacer un análisis en el corazón y si el señor sabiera recoger la cosecha en su bradero que tipo de planta o hierba tus señas si porque hay una cizana también que echa flor y tú vas ay que linda me bendecí una indúa empezó a hablar ay que linda que eso yo no eso es una cizana pero como va a ser si tiene flor es que las apariencias en la luz aleluya aleluya yo no sé si tú estás entendiendo la cizana de Jesús mi alma de hasta flores que echan hay cizana que echan hasta flores gloria a Jesús sin embargo la buena hierba se mantiene firme y en el lugar donde fue plantada sin dejar de ser la buena hierba que aunque a su alrededor le rodee la mala hierba sigue dando la buena semilla y la buena cosecha que tiene que dar con toda la hora gloria a Jesús de lucha mirando mirando cuando pueden mirar su si estás en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y haces y todas son hechas nuevas si estás en Cristo si estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer como debe de ser tú eres buena semilla tú eres candidato para crecimiento gloria a Jesús del reino y llegará el momento que el Señor te diga en lo poco me hiciste fiel y lo mucho te voy a poner gloria a Jesús ahora voy a hablar la otra cara de la bonita algo que quiero tocar y es el fariseo y el publicano hay personas que son débiles y la Biblia dice que tenemos que sostener a los más débiles y dice la palabra que estaba un fariseo y estaba el publicano y el fariseo en el altar que si yo viejo todos los días que si yo esto que si yo no soy como los adúlteros que si yo no soy como los que roban que si yo ese fariseo dándose forma y buscando propia gloria sin embargo estaba el publicano al lado de rodillas y dice el Señor y había un corazón un corazón realmente arrepentido Juan el Bautista dijo arrepentido para que reciba el ser don del Espíritu Santo y Dios busca corazones arrepentidos y luego que no fallemos lo que pasa es que no podemos seguir Karen en el mismo doble y es lo que Dios te quiere decir porque todos fallamos pero no hay que volver a correr con el demonio y levantarnos y seguir hacia adelante vemos un hombre llamado Jefte de Galá levanten las manos los que muerdo de Jefte de Galá pues yo les voy a hablar eso está en el libro de jueces Jefte de Galá y con esto voy a cerrar Jefte de Galá tenía medios hermanos porque era hijo de una ramera y por ser hijo de una ramera era menospreciado por los hermanos entonces él era recibió el rechazo del pueblo hijo de Israel por ser hijo de la ramera su papá había tenido una mujer siendo casado con otra mujer y él nació y al parecer ese frío con la la mamá de sus medios hermanos y se crió pero entonces siempre recibió el rechazo pero yo le voy a enseñar algo a ustedes escucha bien lo que le voy a enseñar cuando Dios quiere exaltar a una persona a una persona lo odia el primero y lo explica bien rápidamente dice la palabra en el libro de Isaías mas Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento y muchas veces no queremos ser humillados pero queremos estar en lo alto y nosotros somos semejantes a Jesús y para poder ser semejantes a su de eso vamos a tener dos mil dos padecimientos ya que te degan el menospreciado quizás le teníamos un mal nombre quizás por su pasado aquí te tienen un mal nombre quizás cometiste muchos errores quizás hiciste cosas que no debías de hacer pero eso no significa que Dios no te puede levantar de llevarte a nivel el que no llevarte dice la palabra que ya se me ganaron hasta se fue desterrado completamente porque lo sacaron hasta el pueblo de Israel lo sacó porque era hijo de una ramera pero dice la palabra que mire con quien se ajuntó con una banda de vago el que se ajuntó con una banda de gente vaga pero como a Dios no le importa porque los mismos menospreciados del mundo escogió Dios para vergonzar a los sabios y lo que no era para hacer lo que él quiera hacer y Dios de la nada levanta dice la Biblia que los helénicos comenzaron a atacar al pueblo de Dios y los mismos sacerdotes pensaron en Jefte y le dijeron si tú me creas y ganas tú vas a ser juez tú vas a ser y dice la Biblia que eres el noveno juez en el Antiguo Testamento tú vas a ser juez entre nosotros y Jefte se esforzó y dijo este es mi tiempo hay que aprovechar los tiempos y las azones llegará el momento que el Señor te va a levantar y te va a exaltar estás pasando por un duro proceso de humillación pronto llegará tu exaltación y dice la Biblia que Jefte se levantó con la banda de vago le ajancó para ir y se unieron al ejército y dijo lo cometió un perdón porque ya si Dios le estaba abriendo las puertas ya la victoria era de él y ya era juez ya de creando el pueblo de Dios lo habrá hecho juez con decirle eso ya le era juez entre ellos por levantarse y ir a pelear y digo si Dios me da la victoria la primera persona que me reciba no la voy a hacer con ser el sacrificio a Dios por eso es que la Biblia dice mi madre que no prometas y no prometas y no cumplas no dejes que el J te haga pecar porque que más evidencia y que más exaltación de la que Dios le quería hacer cuando vinieron el mismo pueblo de Dios humillado pedía que fuera juez no lo necesitaba hacer ningún tipo de promesa Dios iba con él era el tiempo señalado y dice la Biblia que la primera que fue a recibirlo con parte de los hijas como fue la hija que era bien si murió o no murió no creíste de la Biblia pero sí sé que dice que estuvo llorando nueve meses por los montes en la vida porque ya él había hecho esa promesa de Dios lo que te quiero decir es que siempre tenemos que tener cuidado con la bebé porque siempre cuando hablas ante la presencia del Señor mira bien lo que vas a decir y como lo vas a decir porque Dios como quiera va a estar dándote la victoria aún en medio del proceso y lo que te quiero decir es que nadie es mejor que nadie pero nadie tampoco es menor que nadie que si Dios de gente que fue marcada neocupreciada y que chafada y burlada y sobrante hombres y mujeres de Dios también lo puede hacer contigo lo que pasa es que nosotros nos desesperamos y queremos que sea el tiempo de nosotros y hay un momento un espacio y una hora y Dios tiene un fero en el fero en el cielo y eso está hecho falta que se materialice pero para que eso se materialice no permitas que se te peguen las cizañas vamos a estar puerto de pie si tú necesitas la oración si tú quieres que Dios te ha dado si tú quieres conocer a Jesucristo o el único y el que nos hicimos al bajo si estás apartado y quieres reconciliar este es tu tiempo este es tu espacio y llegó tu hora ¿sabes por qué? porque Dios tenía en su agenda el día la hora y el espacio en que tú ibas a estar aquí para él poderte hablar para él poderte la oportunidad de la salvación porque muchos que son intelectuales rechazan rechazan la bendición y muchas veces siendo sabios se hacen eso dice la palabra pero aquel que es un niño de espíritu reciba la palabra abre su corazón y deja que la fe penetre en su vida Dios hará grandes cosas Dios te levantará Dios hará grandes cosas en ti y en lo tuyo aunque tu principio haya sido pequeño tu postre de estado será grande que la de lucha lo grabaron un cántico de Jesús me cantaré ese primero ya no tienes pedazo pero aunque tú no tienes que decir a la mujer las aguas no tienes que esperar por dentro ni la rodilla que hoy se vuelve los ojos y le hagan ¡Gracias! 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 El Señor va a levantar personas, porque a través del proceso de sufrimiento van a ser usadas para sanar a otros, que van a venir con heridas en este lugar, que van a venir con heridas más grandes y más fuertes, que tú no estás atravesando. Y la persona que Dios ha elegido para usar va a ser a ti mismo, que está siendo procesado. Tú vas a ser el instrumento que Dios va a levantar. Tú vas a ser gente que ha sido marcada, pero para llevarte a la exaltación tienes que pasar por la humillación. El proceso es doloroso y lento. El proceso será doloroso y lento. Pero después, válame la gloria de mi gente unida, que verá que el proceso no te viene en te. Que no te haga olvidarte. El proceso te lleve, que te haga la curte a lo que Dios va a hacer contigo. Y a lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti para levantar a otros. El horno de fuego era fuerte. Y a lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti para levantar a otros. El horno de fuego era fuerte. Pero aún así nos dijeron, si Dios no nos libra, yo no me voy a doblegar. si Dios no te libra yo no me voy a doblegar y si Dios no me libra y si Dios no te ayudara no te doblegues no te doblegues ante la puerta de enemigos no te doblegues aún en medio de la adversidad no te doblegues no te doblegues fuera lanzado el horno del fuego y lo único que se quemó fueron las correas que apagaban sus manos todo lo que te atas a través del proceso Dios lo va a consumir para que se puedan ver no tres personas sino cuatro y el cuarto es semejante al hijo de los dioses porque es que a través del proceso Dios te va a levantar y otros van a ver a Dios no solamente te van a ver a ti te van a Dios para ver a Dios y hay gente que está pasando por el proceso difícil pero hay un proceso que tenemos que ser atravesado porque cuando el Señor te hace un chavado todo el pie muere todo el pie cuando el Señor no hace nada con planes y propósitos pero si te dice el proceso te va a quitar pero para poderte llevar a donde Él quiere llevarte tienes que pasar y tienes que sufrir no te quites porque es que si de alguna forma muchas veces también nos tenemos interesados en ciertas áreas entonces el Señor te va a coger y te va a meter en la cueva y vas a sentir que vas a saltarlo vueltas y vueltas y vueltas y vueltas pero el que te va a caer te va a amar y te va a caer el que te va a romper y volverte a hacer de nuevo es amén ahora que es el mismo día iglesia voy a hacer una acción de despedida no nadie quiere pasar voy a aceptar al Señor con oración voy a ir general el mismo Dios que está en el altar le trae el Señor y el Señor no va a ir si era un solo en el Señor a la visita espero que no sea la primera y la última vez espero que no sea el amor y que se reciba que se repita la visita quiero que se sientan siempre como en su casa y a los hermanos míos que están aquí les amo mucho les extraño mucho les extraño mucho y para mí me interesa porque yo amo en esta casa porque mi padre fue uno que empezaron y era una niña pero yo no me uso porque he sufrido aquí y el niño me pasa pero me mantengo en las altas y en las balas y en las malas en las cuentas y en las malas en las altas y en las malas me mantengo aquí y este es mi lugar siempre 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 yo no me estoy orando porque el señor te va a hacer mucho y el señor está en un proceso está en un proceso que el señor te va a hacer de la manera que de la manera que yo declaro en esta hora que todo lo que Dios se aline se aline para que comience a fluir todo lo que Dios todos los misterios y los planes y los detalles se aline y vea una puerta como se abre en el cielo con una ventana verde de los ojos y emana luz el envío es el mejor que todo lo que tengo contigo se oculta que tú puedas ver sin fluir en medio de toda la muerte llegan muchas diarias no te quites por Jesús para que en nombre de Jesús te presenta este pueblo te presenta este pueblo te doy la gracia Señor para que poda ver a mis padres porque yo me amaba que te depende como tu me amaba y tú me permitiste llegar acá a los mismos a los mismos a los mismos para pasar la vida y a los mismos gracias Señor porque así todo lo que te ha permitido me abrazó loco gracias Señor por esta casa cada hermano cada miembro cada familia bendice a los que vivieron por primera vez bendice a cada corazón bendice los que están pasando procesos de hoy en el fuego bendice los que están pasando por el proceso por aguas turbias niveles 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 de procesos distintos procesos pero el propósito es el mismo para confío dale fortaleza a aquellos que lo necesitan levanta el cambio bendice de manera poderosa a ti dale fortaleza usa la voluntad de bendición para su familia y sus hijos yo declaro que esta hora que todo lo que ha venido es tratar de destruir su familia y sus hijos será en el nombre de Jesús no toca no toca porque los tuyos nadie los toca en el nombre de Jesús protege la familia juzgela de tu sangre le da la bendición sana al enfermo aquel que tuvo tu enfermo aquel que se siente vivo aquel que se siente vivo agarra el buen fruto y la buena semilla que tú quieres que tú quieres que nosotros diga en el nombre de Jesús amén que el Señor te lo bendiga en ese Señor Dios aplausos aplausos aleluya aleluya puede sentarse bueno iglesia bueno iglesia no me toca predicar a mi ya se predico pero no puedo quedar callado porque tengo que decir estas palabras aleluya yo no le hablo a los que no me digan pero aquí nos hablo a todos a todos a todos ¿quién es el hermano que está aquí? un aplauso 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 vale se extendió un poquito yo no voy a estender más que una hora más cuando nosotros comenzamos aquí yo te lo voy a decir en dos minutos o de una dama fue un esto era un ranchón donde el hermano Luis tenía ovejas tenían unas cuantas ovejas tenían unas cuantas chivos y nosotros estábamos buscando un lugar donde nosotros abrió un campo y Luis estaba con nosotros en la cajetera de la palma de la otra iglesia mi iglesia que todavía estaba y hablábamos con Luis y yo lo que tengo es ese ranchito ahí donde los animales duermen ahí pero podemos hacer una cosa lo limpiamos sé que lo limpiamos y hacemos unos puntitos ahí empezamos y comenzamos ahí Wally ponte de pie en ese tiempo yo no podía hacer esto en ese tiempo yo tenía que hacer esto porque ella era una vieja pero siempre le gustó adorar a mí aquí comenzamos los primeros cultos yo nunca pensé que tantas vidas iban a salir de este lugar bendecidos por años hemos traído la palabra de Dios pero hay algo que yo quiero compartir con ustedes es tiempo de mover para comprar un terreno para hacer un templo que estemos más cómodos esa es la meta yo compro ahora en no nací primavera nací invierno 75 inviernos se me nota que estoy en 75 años aquí he estado por muchos años como pastor ya no es lo mismo cuando comencé que estaba bien hoy pero estoy aquí y quisiera antes de yo sacarlo el sugo y no es lo mismo siguió un hombre hombre que sea pequeña pero unida con amor lo hacemos campañita para el dinero de la campañita es por mismo toda la iglesia que me quiera cogerar yo no voy a ir iglesia quiero decirte eso grito bien y quizás esta palabra que estoy diciendo solo sabe siempre eso lo sabe allá en el cielo del templo el templo que veamos sea el templo allá en Jerusalén en la nueva Jerusalén allá en el cielo pero mientras estemos en la tierra tenemos que trabajar para la obra de Dios para levantar casa a Jehová le tengo comida pro templo a seis dólares arroz con andules perdí ensalada y refresco todo aquel que quiera cooperar en confianza puede cuando terminemos aquí pasar donde la pastora que está allí y arrodarnos el que lo sienta en su corazón estamos agradecidos de la cooperación además quiero anunciarle que necesito la ayuda de la pastora no está la pastora pero llamando COS no entendiendo aquí en miércoles hay culto y estará predicando a tu hermano José Cuguelo ¿no está hoy o no? ese caballero que está allí jueves en casa de Samuel pastor dice Samuel nada más